Buenas tardes compañeros en estudio, a esta hora nos encontramos desde Policlínica donde se está realizando la novena jornada de cirugía de paladar hendido y labio fisurado, esto gracias al esfuerzo conjunto entre la Fundación Alegría California, Ecopetrol, el Club Rotary, la Cruz Roja Colombiana y Pedicentro. Estamos muy complacidos de poder hacer parte de esta novena jornada de atención a la población infantil con labio leporino y paladar hendido, actividad que compromete el esfuerzo de la Fundación Alegría de California, del Club Rotary, de Barranca Bermeja y de la Cruz Roja Seccional Santander, además de Pedicentro. Ecopetrol ha dispuesto para la realización de esta jornada de dos quirófanos con toda la dotación correspondiente y la posibilidad de realizar control posoperatorio a aquellos pacientes que lo requieran en nuestras instalaciones. Todo el equipo humano, tanto asistencial como administrativo de Ecopetrol, se ha encontrado desde hace ya bastante tiempo preparando esa actividad y justo en este momento estamos totalmente disponibles para que sea todo un éxito. En esta nueva jornada esperan operar alrededor de 65 a 70 pacientes, esto dependiendo de la condición de cada uno y las complicaciones que puedan tener en el momento de la cirugía. Hemos llevado a cabo hasta el momento con esta la novena jornada de cirugía del labio leporino y paladar hendido, labio fisurado, donde se han hecho más de 560 intervenciones en más de 450 niños de diferentes partes del país, toda la población de la ribera del río, Puerto Huiches, Cantagallo, San Martín de Loba, también de municipios como San Gil, Tiquicio, en Bolívar, tenemos a un paciente que viene del campo Rubiales y así muchos niños y adolescentes. Entonces, lo que tenemos aquí es que darle gracias a Dios porque hay un cúmulo o un amalgamiento de varias entidades que nos permiten llevar a cabo estas cirugías. Para algunos de estos pacientes esta es la primera cirugía que se van a realizar, para otros es la segunda, tercera y hasta la cuarta y probablemente muchas más, esto dependiendo de la condición de cada paciente y por supuesto del criterio médico. El día de ayer tuvimos la oportunidad de evaluar más de 150 niños, depuramos 75 pacientes para cirugía, esa es pues inicialmente la meta que tenemos, obviamente eso tiene que ver mucho con la disponibilidad de las salas de cirugía y que las cosas nos salgan bien. Al mismo tiempo ayer pudimos ver el fruto de estos cinco años, bueno ya nueve con el paro, pero uno de los objetivos de nuestra fundación es brindar tratamiento comprensivo a largo plazo integral. Entonces vimos niños que empezamos a operar en el 2015, ya van ocho años, eran de diez años, ya son adolescentes y historias de éxito. Niños que se les hizo el paladar, luego les pusimos injertos de hueso, ellos hicieron su ortodoxia por su lado y hoy día una niña me decía que estaba aprendiendo a reírse otra vez porque nunca lo había hecho. En esta oportunidad algunos pacientes que han sido beneficiarios en jornadas anteriores contaron un poco acerca de su experiencia y de cómo los ha impactado esto en sus vidas personales. Vengo de Etiquicio Bolívar, municipio demasiado lejos, mi niño se llama Kevin José Jiménez, es la tercera cirugía, le van a terminar el paladar y agradecida con la fundación porque desde que atendieron a mi hijo todo ha sido bien y bien porque habla bien y está estudiando y todo gracias a Dios ha salido bien. Estoy muy contento, es una vez que vengo acá para hacerme la operación. Para esta jornada de Ecopetrol dispuso de dos quirófanos además de la posibilidad de hospitalización según la condición del paciente. Estas cirugías se estarán realizando en los próximos días. Esto es un informe de Milady Jiménez con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.